Yo creo que el equipo ha mejorado mucho en cuanto a funcionamiento, es un equipo que hoy se ve distinto, tiene mucha más dinámica. En cuanto a las líneas, yo creo que la zona media, la zona de volantes de este equipo le ha dado el acento de poder jugar un poco más. Todos estamos en deuda, porque si te digo la defensa, que hoy nos lleva muy poco, pero estamos recibiendo. Este equipo no son tantas llegadas en contra, y se generan situaciones en la parte ofensiva que se tienen que concretar y en los momentos propicios del juego. Todos estamos en deuda. ¿Que hay mejoramiento? Sí hay un mejoramiento. Yo siento que futbolísticamente se ha mejorado mucho, y cuando hablo de funcionamiento hablo del grupo. Y las líneas, cada una tiene falencias o fisuritas que nos están costando y no nos han dejado sumar ya mucho.